Último momento Atención a este informe de último momento nos vamos hasta el departamento de Olancho en Juticalpa en un accidente de tránsito han muerto dos personas Nimrod Jonathan Rubí nos tiene mayores detalles sobre lo que ha ocurrido en este sector del país reitero en Juticalpa en un accidente de tránsito en la entrada de esta ciudad un vehículo tipo pick-up color gris impactó con una motocicleta y hasta ahora se reportan dos personas muertas dos víctimas mortales deja un accidente de tránsito que se registró hace unos instantes en Juticalpa en el departamento de Olancho y también una persona ha muerto en La Paz en La Paz ya vamos a estar dando los detalles pero antes ¿qué nuevos elementos hay sobre este accidente y las dos víctimas mortales? Nimrod Licenciada, lastimosamente un accidente de tránsito más cobra la vida de dos personas en la entrada que de Tegucigalpa conduce a la capital de Omadín a esta cabecera departamental de Olancho, Juticalpa donde dos personas se conducían en una motocicleta y han impactado fuertemente contra un vehículo color gris tipo pick-up hasta el momento no se conocen los nombres aún de estas personas puesto que las autoridades aún no realizan el levantamiento cadavérico de estos dos cuerpos podemos decir que dentro de las personas fallecidas hay un menor de edad un jovencito de aproximadamente unos 11 años lamentable este accidente de tránsito ellos se producían en una motocicleta no hay mayores detalles hasta ahora puesto que está en desarrollo esta noticia